Ahora hablamos de Rosario Central, recordamos que el Canalla va a jugar el día domingo a las 18 y 10, partido que llegará televisado a la ciudad de Rosario por la grilla de fútbol para todos, por Canal 7. Central con la duda de Caranta en el arco, puede atajar si lo infiltran, están evaluando esa posibilidad, si no el arquero será Pesuti y el otro cambio que va a realizar Rosario Central, en realidad serían dos más, es el ingreso nuevamente de Pepino por Castiglioni quien fue expulsado y Vareiro será el que jugará en lugar de Toledo quien llegó a la quinta amarilla. Antes de Central va a jugar el día sábado a las 3 de la tarde Deportivo Merlo que no sale de su cancha, va a jugar en su barrio, en su cancha, en una canchita muy chiquitita que tiene capacidad para 7000 espectadores, bueno ahí va a recibir a Gimnasia, recordamos si Gimnasia no gana, empata o pierde y Central consigue la victoria en Córdoba, será el campeón de este torneo de la B Nacional. Anoche en los estudios de Somos Rosario, en el programa Deportivo 3 que conduce Walter Hugo, donde está Tati Pautroni, está Lamberti y Claudio Ciglioni, estuvo el técnico Canalla Miguel Ángel Rosso. Y en el mercado interno va a estar el que tenga el mejor ojo y apueste, el que tenga el mejor ojo y apueste a lo que, en definitiva, buscamos a los buenos jugadores, también se les presenta una dificultad a los clubes de Argentina, vender para el exterior va a costar mucho, porque también viviendo en un país que tiene una realidad cambiaria, que hasta los clubes son los perjudicados, está la realidad, el que vende, vende a un precio que no es, esta es la verdad, va a ser todo muy acotado, va a ver que hay que tener la virtud. Pero me gustó la frase del ojo, creo que va a ser... Sí, sí, esto va a ser así, incluso hasta con jugadores jóvenes también. Sí, y un ojo que va a tener otra plataforma, porque vos podés tener el mismo ojo en el Nacional B, no es fácil convencer a algunos jugadores también que se vayan a jugar al Nacional B. Te cambia el escenario de Central. No, a ver, otra vez volvimos a tener un lugar donde Central vuelve a ser mucho más que apetecible, eso es indudable, es la condición, te lo da, te lo da el club, su historia, su gente, y que en definitiva yo siento que el fútbol argentino estaba esperando a Central, esta es la realidad, ¿no? Luego ayer que pasé el día en Buenos Aires y todo, es como que el fútbol argentino estaba esperando, lo ve con agrado desde cualquier ángulo, de cualquier óptica, que Central está. ¿Metiste un título? ¿Cuál? El fútbol argentino estaba esperando a Central, metiste un... ¿Y por qué lo siento así? Para una nota gráfica... No, yo lo siento así, ¿no? Porque aparte me lo hacen ver. Sí.